Hola, buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a cocinar un poquito de arroz. Una comida fácil, en este caso estamos utilizando arroz o azumati para ser una comida rápida, nutritiva, porque como indica aquí el fabricante en tan solo 12 minutos está cocinado. Lo hemos echado a hervir y cuando termine de hervir esos 12 minutos aproximadamente, pues enjuagamos y lo vamos a combinar con brócolis. Entonces, estos brócolis son ecológicos y utilizaremos también las hojas. Lo hemos lavado bien y cuando estén cocinados, al vapor prácticamente con un poquito de agua, pues le añadiremos un poquito de leche de coco. Procedemos. Colocamos las hojas y ponemos a hervir primero, porque es lo que está un poco más duro y necesita más cocción. Cortamos los tronquitos, los pelamos y los cortamos en trocitos pequeñitos y también los vamos poniendo a hervir. Y lo último que vamos a echar van a ser las ramitas, los brotes. Lo cortamos en trocitos, los brotes. Muy bien, pues están hirviendo las hojas. Y los tronquitos, le echamos un poquito de sal. Dejamos que se pongan blanditos. Y prácticamente cuando estén blanditos, pues echamos ya los brotes que los tenemos aquí reservaditos. Para cocinarlo prácticamente a la vapor, tapadito con una olla. Mientras, se ha cocinado ya el arroz. Y pasamos a enjuagarle, con idea de quitarle todo el almidón. Hemos cambiado el agua ya dos o tres veces. En este caso tres veces ya sale el agua prácticamente clarita. Y escorrimos bien. Ponemos a calentar un poquito para que se evapore el agua. Y le echamos un poquito de aceite. Es importante quitarle el almidón. Con idea de que si hay personas que le estriñen, para que no le estriñen la barriga. Y después al final, lo vamos a decorar con un poquito de semilla de lino dorado. Porque también, además de que sea más nutritivo, pues también sirve para ayudar a la digestión. Y tiene mucha fibra. Un poco de sal. Un poquito de aceite. Calentamos un poquito nada más, sin que llegue a hervir el aceite. Y listo. Si no tenéis semilla de lino, os lo podéis echar un poquito de régano. Y también queda muy bien. Comprobamos. Y vemos que se rompe fácilmente. Bueno, pues han estado un poquito de tiempo hirviendo. Prácticamente el vapor no tiene, prácticamente sirve ningún líquido. Y procedemos a hacer la leche de coco. Un poquito de orégano. Un poquito de pimienta negra. Y un poquito de aceite. Todo esto ya sin fuego, en frío. Tapamos y tapamos y dejamos un poquito. Por un lado tenemos los brócolis. Y por el otro lado tenemos el arroz. Buen apetito. Y recordad que siempre lo más importante, en este caso, son los ingredientes. Y el ingrediente más importante, como decía esta mañana en el mensaje al principio, lo más importante es con el amor que lo hacemos. Si el principal ingrediente es el amor, pues va a salir bueno de todas maneras. Buen aprovecho.